Estamos en el Distrito 2, en inmediaciones de la Plaza de Santiago II, donde tenemos más de 60 productores, entre varones y mujeres, que están exponiendo sus productos referente a lo que son plantas. Con ello, nosotros estamos una vez más indicando a toda la población de la Ciudad de La Paz, también que en el municipio sí se puede tener plantitas, tanto las diferentes clasificaciones que tiene dentro de la misma. Parte de ello y de esta organización también se ha realizado conjuntamente también con FATPA, a la cabeza del señor Freddy, que ha estado coordinando también con el municipio, para que esta actividad se pueda llevar a cabo. Sí, invitamos a toda la población de la Ciudad de La Paz, de los 14 distritos, venga a esta feria ecoambiental. Tiene dos objetivos, uno de ellos es justamente valorizar a nuestros productores que se dedican a este rubro, porque sabemos que ellos esperan justamente estas fechas para poder ayudar a la familia económicamente. Y por otro lado, también estamos cuidando el medio ambiente. El día de hoy se ha sumado una promoción de una unidad educativa. A las primeras personas que traigan cinco bolsitas de leche pil, se está obsequiando una plantita. Todos cuidemos el medio ambiente.